Salida del entrenamiento en Camp Barça. Olvídense del Lancia Blanco y fíjense en el coche que conduce Leo Messi. Sí, lo de la comparación de los tamaños llama la atención, no lo nieguen. Messi lleva un Cadillac Escalade. Una pasada de coche, sí. Un mamotreco, un todoterreno, que a pesar de su indiscreción, guarda algún secretillo. Miren, miren la matrícula. B, C, N en sus letras. ¿Casualidad? Lo que sí es casualidad es que se trata del mismo coche que usa Obama. Pues sí, ya lo ven. Es Messi al volante de ese pedazo de coche. Messi el crack, el líder, el jefe, el rey o, si quieren, Messi el presidente.